¿Najib Bukele ya no será el presidente de El Salvador otro periodo? ¿O será que sí lo hará? El presidente está nuevamente en el ojo del mundo. Dio una entrevista después de un largo tiempo sin ser entrevistado. El mandatario salió en una reconocida y prestigiosa revista. El mandatario salvadoreño es uno de los políticos más populares de la región, debido a sus políticas de gobierno. El presidente Bukele dijo que está analizando quitar el régimen de excepción en la brevedad posible, ya que el país ya es seguro. Además, el mandatario habló también si habrá una tercera reelección o ya no. ¿Será que se volverá a reelegir o ya no correrá para otro periodo? A continuación los detalles. Una de las revistas más prestigiosas del mundo, con su sede en New York, le hizo una entrevista recientemente al presidente Bukele. Incluso, lo eligió para ponerlo en la portada de su más reciente edición, estamos hablando de la revista estadounidense llamada Thai. La revista eligió al presidente Bukele, ya que es uno de los políticos que más resaltan en este momento, ya que llevó al país más peligroso del mundo, a convertirse en el más seguro del hemisferio. En dicha entrevista abordaron varios temas, pero uno de los que más destacan es el régimen de excepción y la posibilidad de un tercer periodo de Nayib Bukele en la presidencia. Veamos qué respondió el presidente Bukele. La revista le preguntó. Usted también ha declarado que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica. ¿Es sostenible esta nueva seguridad? ¿Puede existir sin el régimen de excepción? El presidente Bukele esto contestó. Son dos preguntas. Si es sostenible y si puede existir sin estado de excepción. ¿Es sostenible? Sí. ¿Requiere mantenimiento? Sí. ¿Puede hacerse ese mantenimiento sin el régimen de excepción? Sí. ¿Por qué no lo quitamos ahorita? Porque todavía no estamos listos para quitarlo, pero sabemos que es un régimen de excepción y por ende esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno, cuando ya podamos mantenerlo sin régimen de excepción. Nosotros estimamos que todavía hay entre 8.000 y 9.000 pandilleros en las calles. Agarrar el 100% puede ser imposible porque no tenemos un censo. Pueden huir, pueden estar en otros países y nosotros pensar que están aquí, pero todavía hay demasiado pandillero libre. No para operar, definitivamente no están operando, pero sí para reagruparse en caso de que nosotros quitáramos la presión. Si nosotros removemos más pandilleros de la calle, ya no van a tener suficiente para cohesionarse de nuevo, porque si hay 3.000, 4.000 pandilleros no tendrán suficiente para armar cuatro pandillas. Es difícil. También no es como que vamos a quitar la policía. Siempre, en algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal. Esa fue la respuesta del mandatario. En otro tema, la periodista le preguntó lo siguiente al presidente. Ha logrado muchos avances en su primer mandato. Usted es bastante joven. Si en 2029 los votantes salvadoreños quieren que usted continúe, se postularía nuevamente. El presidente Bukele a eso respondió. Yo no puedo correr para presidente de nuevo de acuerdo a la Constitución por la prohibición del artículo 152. Además, tenemos un acuerdo con mi esposa de que esta es la última. La periodista le enfatizó al presidente Bukele que cuando acabe este periodo presidencial, él tendrá 47 años. La periodista le preguntó al presidente Bukele si ha pensado en lo que viene después de terminar su periodo. El presidente Bukele esto respondió. No, todavía no. Va a ser un reto definitivamente. No sé. La respuesta del diente al labio sería, escribir un libro. Algo así, pero no sé. Realmente no tengo pensado qué voy a hacer en el 2029. Esa fue la respuesta del mandatario salvadoreño. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Apoya usted al presidente Bukele si se lanza para otro periodo más? Déjenos sus opiniones. Revela que esto se debe a la firmeza, entereza y valentía que ha tenido para transformar a una nación. Ahora El Salvador acapara titulares a nivel internacional por buenas noticias. Es un país que está renaciendo en temas como turismo, economía, salud, educación y sobre todo seguridad. Nosotros al sacar al 85% de los pandilleros de la calle, esa estructura piramidal que son las pandillas con las cabezas, luego todas las ranflas, las clicas, etcétera, toda esa estructura se desmoronó. Todos los días agarramos una cantidad de pandilleros, recalcó el presidente tras preguntarle por la aplicación del régimen de excepción. Detalló que habrá unos 8.000 o 9.000 pandilleros en las calles todavía que serán capturados y que se están implementando las medidas necesarias para evitar la reagrupación de estas estructuras, asegurándose que los detenidos permanezcan en el SECOT. La cárcel más segura de Latinoamérica, de donde no podrán salir nunca, añadió el jefe de Estado. Continuó diciendo que en el caso de El Salvador, se analizó que teníamos un ejército débil y que había que fortalecerlo, por eso se duplicó. Que tenía además una policía que había que tecnificar y un sistema carcelario que estaba tomado por los delincuentes. Pelear contra un ejército irregular de 70.000 hombres era para tener pérdidas civiles por el fuego cruzado, como en cualquier lado. Aquí no lo tuvimos. No tuvimos pérdidas civiles, enfatizó el presidente. La entrevista destaca que los resultados en el cambio de vida para los salvadoreños se vio reflejado en el respaldo masivo del 84% de los votos en las pasadas elecciones. El entrevistador destaca, hoy uno entra al aeropuerto y dice, bienvenido a la tierra del surf, volcanes y café. A lo que el mandatario respondió que muchos ahora están buscando comprar propiedades en El Salvador y que, al ser el país más seguro del continente, ya no hay freno para no querer visitarlo. Y diferentes medios de comunicación, escritos, plataformas digitales, radiales y televisivas, además de periodistas y comunicólogos independientes en todo el mundo, han hecho de interés este elaborado artículo. También han hecho análisis y reportajes sobre el hecho de que la revista internacional Time eligió al presidente Nayib Bukele como protagonista de su portada. El periodista y comunicólogo Raúl Bas Suárez de República Dominicana posteó en la plataforma digital EX un análisis psicológico y comunicacional de la nueva portada de Time Magazine con Nayib Bukele. Lo analizó como cada detalle, desde su postura hasta la simbología de la silla. La agencia de noticias de los Estados Unidos, AF Post, retoma la portada de la revista Time, donde el mandatario dice que él no está sentado en el banquillo de izquierda y derecha, porque esa división se originó después de la Revolución Francesa. La plataforma de noticias sobre Bitcoin y criptomonedas, Tuan Capital, hace referencia a la entrevista que Time le hizo al presidente Bukele y expresa. Lo llamamos el gran reposicionamiento. Es una idea genial. Podríamos haber pagado millones a una empresa de relaciones públicas para posicionar la imagen del Salvador. En cambio, simplemente adoptamos el Bitcoin. La radio colombiana, una de las más destacadas de ese país en redes sociales, RCN, informó sobre que el presidente del Salvador es portada de la revista Time en su más reciente edición. Su titular detalla cómo se convirtió en el autoritario más popular del mundo. Mientras que la agencia de noticias sobre criptomonedas, Cointelegraph, acompaña su publicación, diciendo que El Salvador, ahora que tiene más de 400 millones en Bitcoin, vuelve a las portadas donde el presidente Nayib Bukele comparte su visión de país en la revista Time y habla de que hay mucho futuro con esa moneda e incluso pregunta a sus seguidores en redes sociales. ¿Qué cree usted? La apuesta audaz de El Salvador en Bitcoin dará sus frutos. La revista colombiana Semana resaltó que Time eligió al presidente como el protagonista de la cara principal de su reciente edición y donde lo hace ver como el hombre fuerte. En Guatemala, el periódico Prensa Libre titula Nayib Bukele dice que El Salvador es ahora el país más seguro del hemisferio occidental y conversa con la revista Time sobre las decisiones que ha tomado en temas de seguridad y economía durante su gobierno.